Este lunes fue inaugurado oficialmente el Centro de Convenciones de Torreón, uno de los proyectos más ambiciosos en materia de negocios y economía que tiene el Estado de Coahuila. El evento se llevó a cabo durante el mediodía, encabezado por el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, y se tuvo también la asistencia y participación del alcalde Jorge Cermeño, de representantes de cámaras empresariales, organismos de la sociedad civil, autoridades de la comarca lagunera y hasta otros municipios del Estado. Se trata de un proyecto de 400 millones de pesos que busca detonar las actividades como el turismo, inversión directa de empresas y realización de eventos de toda clase en la comarca lagunera.